¡Métela rápido! ¡Ale, salúzale señora! ¡Mierda! ¡Métela rápido! ¡Métela la mano! ¡No va a haber nadie que te... ¡Míralo ahí! ¡Mierda! 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 Mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video del canal. Oigan que lo que, ando con lo magnífico aquí. Diverdance. Saúl. El gran Cali. Oigan que lo que, hoy le traemos el video de la caja misteriosa. Aquí tenemos dos cajas. Como pueden ver, la única diferencia es que en una caja hay dinero. en la otra hay caca o sea como le llamen en tu país materia fecal como ustedes lo conozcan y el video consiste en que le vamos a ofrecer las cajas a las personas a ver cual eligen en una te puede llevar dinero y en la otra embarrarte la mano de caca acompáñame vamos a ver qué es lo que es en cualquiera de las dos en cualquiera de las dos no le puede decir lo que hay ahí no se sabe que es lo que hay esa mete la mano rápido así para el fondo la mete a la mano para el fondo así completa va a ganar mete la mano para el fondo el esta como asustado guarde la dos lo mete a la mano no puede tiene que meter rápida así para el fondo no no mete la mano y agarra rápido lo que hay adentro como que tu sacaste tuyo la van a meter no 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 dale para acá dale para acá dale para acá vamos a hacer él lo va a hacer él lo va a hacer ven ven trae la caja trae las dos cajas enseña las dos cajas oye que los ve el bueno esta como asustado dale eche para acá ven que necesitas decirlo cual de las dos cajas tu quieres como esta dale mete la mano tiene que meterla de una buena tiene que meterla de una buena no puede estar y que con el chón no hay que pensar póntela para con las juntas vamos vamos a ver aparte cojiste y sacaste no lo digo que le pasa no lo puedo hacer pero primero vamos a hacer algo si 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 dos mil años más tarde ¡Ah! ¡Ey, güey! Él tiene como dos horas ahí pensando Dos horas porque uno tiene que pensar Vamos a ver Vamos a ver cuál es el elegido Pero tú tienes que atenerte a las consecuencias Lo que tú sabes que tú no puedes hacer nada porque tú estás cruzando por tu cuarto y por la cita Ellos saben, mi amor Pero échale por la cuenta de la consecuencia Quizás, todo lo que tú quieras de los dos Si tú vayas a tu cuarto, coronate y allá te acabamos No, no, ahí no va a haber nadie Míralo ahí Míralo ahí, Moreno ¿Este es malo? ¿Este es bueno? Y el Moreno es asustado Se ganó 500, enseña de acá Mira, espérame tu moto a veces para que no quieran que es súper de magia Y el Moreno y el otro asustados Seguimos con el video, mi gente Oye, que es lo que es, mira Son dos cajas, esta es la caja misteriosa Una tiene el cuarto y la otra tiene algo raro ¿Cuál de las dos tú eres? Esa, ponete la mano rápido y coge tu dinero No, 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 estate tranquilo, estate tranquilo, no me lo sofoques ¿Cuál de las dos tú quieres? Esa Esa, ponete la mano rápido No, 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 no interiosa me entiende una de estas dos cajas tiene dinero pero la otra tiene algo raro cuál del lado tú eliges vamos a ver si tú quieres pedirle opción a ellos yo te puedo aconsejar cuál del lado tú eliges mírala ahí esa dice que está clave quiere esa? dale, dale, espérate tiene que meter mano así rápido no porque la va a romper la caja tiene que ser suave, mete la mano suavecito vamos allá, vamos allá tranquilo, cualquiera de las dos esta seguro? dale, mételo no muere nada no, 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 yo no quiero jugar jala tu mano guarde las dos, vamos a ver claro y ya, verdad este o ese, dale, dale, espérate dale a ver, mete la mano suave pero no deje mirando dale dale puede cambiar si tu quieres esa quieres dale mete la mano entonces dale no 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 deja que la cierre 1 2 3 3 1 2 3 cogelo entra la mano que es eso 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 señores seguimos oye lo que procede esta es la caja misteriosa una de las dos tiene dinero pero la otra tiene un bolso entiende cual de las dos tu eliges vamos a ver ta 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 seguro entonces mete la mano rápido y cojelo justo rápido pero no duro rápido pero no duro pero pregunta también que vio que lo que viendo que lo que ohh ta saludónse esta baila voy a ver voy a ver vamos a ver el dice que esta dudoso pero ven aca pod 아 ver tearme de frente a ese lado vamos a ver esta seguro esta seguro? Vuelvo y te pregunto, ¿estás seguro? ¡Dios! Mete manopla entonces Vamos a ver No lo puede ver Imagínate que él mete la cabeza ¿Estamos en nación o no? Vamos allá, a los rápidos Vengan acá ustedes también A los rápidos, vamos allá Una, una Vale, una, dos, tres ¡Dios! 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 ¿Qué es la jacket? ¡Va a ver la servilleta! ¡Dios! 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 ¿Quieres enseñar la cámara a ti? ¡Dios! 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Dios! ¡Dios! No hubo el cereal no labia fingirte ¡Echale agua! ¡Para que se limpie! ¡I Will E傷! ¡No bien le huele a eso! ¡Señores! ¡Fue Were Tree! Seguimos, seguimos con la caja misteriosa ¿Quieres jugar? Oye que lo quiero No, no, por que a él no vio No, el flaco vio El flaco vio Aquí tenemos la caja misteriosa ¿Quieres jugar? Espérate, pero espérate que estamos con él Aquí tenemos la caja misteriosa Una de la dos cajas pónganse de frente, una de las dos cajas tiene dinero pero la otra tiene algo raro desde tu posición, tu vas a meter la mano y vas a elegir cuál es lo que quieres de la boca esa, mete la mano ¡Dale agua! ¡Dale agua! ¡Dale agua! ¡Ese es horror! ¡Señores! ¡Como, como, como! ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Estás seguro que tengan algo raro? ¡Vamos a ver qué era lo que tenía esa! A luz para acá, mire, él dice que esta tenía algo raro ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuál! ¡Seguimos con la caja misteriosa! ¡Vamos a ver! Aquí estamos con el mío ¡Oye que lo que tú sabes! La caja misteriosa, ¿me entiendes? Una de las dos tiene dinero y la otra tiene un bobo ¿Cuál tú eliges de la dos? Una de las dos tiene dinero Una de las dos tiene dinero y la otra tiene un bobo ¿Cuál tú eliges de la dos? ¡Vamos a ver! ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Sabes que tú quieres? De las dos De las dos De las dos Bueno, tú eliges ¿Qué eres esta? Ahí están los cuartos Ahí están los cuartos No me lo engañes, que no tenemos trampa No me lo engañes ¿Cuál de las dos? Él me va a mandar a buscar los cuartos Entonces, vamos a ver qué es lo que es Esa ¿Estás seguro? Sí Segurísimo Entonces, mete la mano rápido Y coge tu Lo que aparezca El bobo Vamos a ver El bobo Tienes que meter la mano No puede ver No puede ver Mete la mano Mete la mano rápido Métela rápido Veante a eso ¡Sala la mano! ¡Mierda! ¡Mierda! Me cagaste Me temerás un lado a eso Me cagaste Me temerás un lado a eso Me tira ¡Mierda! ¡Tienes que la mano! ¡Tienes que la mano! ¿Que es la mano? ¡Lilatela! 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 ¡Lilarán! ¡Mierda loco! ¡Déngalo a la cámara! ¡Me cagó eso! ¡Mierda loco! ¡Me cagaste! ¡Mierda loco! ¡Mierda loco! ¡Me cagaste! Señores, seguimos. Oye, que lo que siguen los motoristas llegando, seguimos con la caja misteriosa. Una de estas dos cajas tiene dinero, la otra tiene algo raro. Si tú logras la que tiene el dinero, te quedas con ellos, pero la que tiene algo raro... Lo que tiene en serio va a quedar con ellos. Claro, algo raro, te quedaste. ¿Cuál de las dos tú elegís? Lo que tiene en serio va a quedar con ellos. Claro, si lograste, cogelo. ¿Cuál de las dos? Ellos participaron. ¿Tú confías en mí? Ellos participaron, pregúntale. ¿Tú confías en mí? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Esa es la que tiene cuatro? ¿Cuál de las dos? ¿Tú confías en mí? Moreno, vamos que para hoy. ¿Cuál de las dos? Dale, mete la mano Ram. ¡No va a matar! Cuidado, hijo. El que nos da la risa es que el se embarró la mano de mierda y lo llamó a esos dos. jajaja 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 cuando te buscaste ahí? jajaja que era ellos? vete al copiolo vete al copiolo vamos a jugar vamos a jugar que es ok? dale para acá oye que es ok aquí tenemos la caja misteriosa ya me entiendes? una de las dos tiene dinero y la otra tiene una mujer me entiendes? vamos a ver que es lo que es a ver como esta tu suerte vamos allá, vamos a ver una tiene dinero y la otra el bobo no se el bobo me entiendes? vamos a ver cual tu eliges de las dos cual tu quieres? este o ese? este o ese? o el que te quiere? a la de las dos te gusta? no espera, tu estas hablando feo cual de las dos me gusta? no a mi no me gusta ninguno pregúntale a él que no le voy a buscar cuantos de esa pobreza esta la que tiene los cuartos nosotros le chunamos, queremos, hemos hecho 500 yo no hablo mentira, yo no hablo mentira tu no vas a decir que esta la que tiene los cuartos porque tu nunca me vas a decir cual es la que tiene los cuartos yo soy un pariguayo de donde tu eres? de aquí mismo fray pero ven aca vamos allá vamos a ver estamos hablando mucho y no estamos actuando cual? entonces mete Manola mete Manola ya y para acá no se hable el que sabe no, 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 yo no sé y quien te va a matar manito? vamos a ver sentí algo vamos a ver es una papeleta no entiendes? por lo menos se sacó científica es un cheque es un pasajero es un pasajero, equivoquense es un pasajero hay 2000 entiendes? no relajes, repito la jugada vayan para adentro y cambienla mi gente seguimos seguimos tenemos la caja misteriosa aquí me entiendes? una tiene dinero y la otra tiene el bobo un tecuallino de espalda ahora mismo me entiendes? vamos a ver como esta tu suerte cual del lado tu eliges? el dinero esta ahi? no te lleve de el el dinero esta ahi? no te lleve de el esta? esta seguro? esperate cual es el bobo? el bobo un bobo puede hacer que tu te saques un par de pesos puede ser que no saques nada puede ser que no saques nada un bobo un bobo tu te vas a riesgar no 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 tu te vas a riesgar a ver si tu te sacas tu cuerpo pero tu sabes que un disparate no 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 esta seguro? entonces mete la mano y saca lo tuyo vamos a ver mete la mano y saca lo que hay dios pero no puede mirar no puede mirar mete la mano te saca la mano no 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 pero tienes que meterlas rápido no voy relajar con tu salud pero tienes que meterlas rápido no porque si vea lo que es vea lo que es que lo que es que tu dices Yo me gane 100 mil Que no me voy a buscar chicas Si ven cuando llega el código de 100 mil No, no, no Métela rápido 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá ¿Qué es lo que es allá? Más de fondo ¿Te cagaste la mano? Más de fondo Toma Toma Echate agua El motorista se sacó 500 Se sacó 100 Vamos allá, seguimos Camino, eso vamos a la mano y yo desvamos No, no funciona Si yo le iba a agarrar Por reparte los cuatro Porque los cuatro están en la mierda No Yo me lo he llamado a la mierda, si lo puedo hacer mierda. Apuenta, ese hijo. ¿Viste lo que tú dices? Él dice que embarraba todo el mundo de mierda, pero tú no repartiste. Mira lo que hay mío, en una de estas cajas hay dinero y en la otra hay un bobo, ¿cuál de las dos tu eliges? Si mirármela mucho por dentro, sin hacerle mucho paquete. ¿Cuál de las dos tu quieres? Esta, ¿estás seguro? ¿Segurísima? No puedes decir nada por lo que tú saques, lo que tú saques de este estudio. Está claro, está claro, está claro. Una tiene dinero y la otra tiene un bobo, ¿cuál de las dos? metelo! metelo! ¡Diabas...! ¡vamos allá! ¡seguimos! ¡algo, algo! ¡¿Qué le dijo?! No, no, no... No, no lo agarramos! Se dejó los otros que había... Dejó el cuarto todavía. Los cuartos que dejó... Se quedan ahí. Se quedan ahí. ¿Lo dejó? Señores, seguimos. Aquí tenemos las cajas misteriosas. Una tiene cuarto y la otra tiene un bobo. Cuarto dinero de la dos. Vamos a ver qué es lo que es. Tiene que meter tu mano rápido en cualquiera de las dos. No puede estar chequeando mucho. No puede estar mirando. No te lleve de ahí. No coja cotorra. Bueno, en verdad, en verdad, como yo soy negro, como puedes llevar de ahí. Yo no sé. Ya le iba a ver. Esa, mete la mano a ver. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Aaaaaaah. Vaya acá, vaya acá. Vaya acá. Vaya acá. Te vas huyendo. No, no. Ya. El stop. Ya, ya. Vaya acá. No he trabajado en ven, ven, ven. Ya lo tuvimos pasado. Ya. Oye, que es lo que es para que te gane un par de pesos. Aquí tenemos las dos cajas misteriosas. Aquí tenemos las dos cajas misteriosas, mira. Tú elegís una de las dos. Una tiene dinero. La otra tiene algo raro. ¿Cuál de las dos tú eliges? Oye, que es lo que es. Deja lo que pasa. Echa para acá, echa para acá. Echa para acá. Echa para acá. Oye, lo que hay. Son dos cajas misteriosas. ¿Me entiendes? Una de las dos tiene dinero y la otra tiene algo raro. ¿Me entiendes? ¿Cuál de las dos tú eliges? Tiene que estar de sueño. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si yo elijo una o dos. Lo que tú hagas dentro. Lo que tú hagas es tuyo. Lo que hagas yo te puedo decir. Puedes hallar dinero o puedes hallar algo raro. Es algo raro. Claro. ¿Cuál tú eliges? Esta. ¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? Hay dos cajas. Tú le vas a meter la mano de repente. Le vas a meter la mano de repente. Ah, no. Esto está raro. No, pero ¿entiendes? No, está bien. El misterioso. ¿Cómo es? ¿Misterioso? El misterioso. Habla de la cámara. Habla de la cámara. Tú vas a entrar y estás atentando. Tú vas a entrar, sacarte y jalarte. Lo que tú hallaste tú sabes. Esa es raro. Esa es toda. Hay algo raro. Cualquiera de las dos. Hay algo raro. Estoy moca. ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? Coge esta. Coge esta. ¿Quieres esta? Coge esta. ¿Cuál de las dos? Dice un pájaro. No, no, no. No importa lo que sea. Pájaro no hay porque no va a cenar que te perjudica. Coge esta. Pero hay algo raro. ¿Cómo es esa? Esa. Mete la mano rápido. ¿Está seguro? Mete la mano. Así, rápido y sacarte. Vamos a ver. Lo que tú jalaste tuyo. Vamos a ver. Si no jalaste nada. No te sale nada. No te sale nada. Si metiste y sacarte y no jalaste nada, no te tocan nada. Vamos a ver. Ven, ven. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál elige? Ven. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mete esa rápido. ¿Cuál tú eliges? Claro, mira. Eso está chilling. La metió, la metió, la metió, la metió. Vamos a ver, vamos a ver. Pero así no, mete la mano. ¿Y qué? Güey, él va a desbaratar la caja. Espérate, espérate. Esta raro. ¿Cuál de las dos tú eliges? ¿Esa? Se ensució la mano. No, pero que dime tú. Tiene que ser caga que ella. Yo no sé. Espera, te entra la cifra. Mete la mano. Mete la mano. Mete la mano suave porque la va a romper la caja. La va a romper la caja. ¿Por eso metí la mano? Mete la mano suave. Vamos a ver. 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 Ay, yo lo voy a pegar. Claro. Yo quiero que lo que tú saques de ahí es tuyo. Vamos a ver que lo tengo. ¡Pam! Se ganó 150. Vamos allá, viste que no puede ser tan miedos. Una de las dos tiene dinero. Y la otra tiene algo raro. ¿Cuál de las dos tú eliges? Dios, blu. Entonces mete la mano rápido. Rápido. Tienes que meter la mano. Dios, blu. ¿Qué es eso? Mira el otro. El otro como Luis. Como Luis Moluclan llamó a la miguelta. Aquí está com1. Todo estebab. shaliu A la miguelta. Soy grito. Y kiss3 Muslim car yaş 90. Amén, miten mío.